Saludos amigos y amigas que sintonizan la red informativa de ARPAS, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevista que hoy se trasladó hasta el Congreso de Economistas que se ha realizado esta semana en nuestro país y vamos a dar la bienvenida a este espacio de las radios comunitarias del Salvador a Atilio Borón, él es politólogo y analista internacional para hablar un poco sobre la mirada que hay de las economías y de la situación de Argentina. América Latina en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, muy amable. Hablemos un poco sobre su mirada de las situaciones de los países de América Latina en este contexto en el que estamos viendo que las acciones de grupos de poder, de élites, de gobiernos de derecha están incidiendo muchísimo en las decisiones que toman los distintos gobiernos. Bueno, lo que hemos visto en acción ha sido una gran contraofensiva de la derecha en América Latina dirigida desde Estados Unidos, sin la menor duda, ¿verdad? Hemos visto un protagonismo extraordinario, por ejemplo, de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, no solamente en el caso de Venezuela, cuando se propone a un presidente encargado, que finalmente resultó ser todo un fiasco que no fue ni para adelante ni para atrás, sino cuando vemos, por ejemplo, como el embajador de Estados Unidos en Ecuador, hace pocos días, en una conferencia de prensa junto con la fiscal general del Estado ecuatoriano diciendo que Estados Unidos va a cooperar para investigar la naturaleza de los hechos ocurridos en Ecuador. Y cuando él dice eso, lo que está queriendo decir es ver la manera de poder incriminar al expresidente Rafael Correa y los miembros de Alianza País como instigadores de la rebelión indígena. O sea, esto ha llegado a un extremo tal que en América Latina no lo habíamos visto antes, porque antes Estados Unidos intervenía, pero trataba de salvar la cara de que no aparecer de una manera tan grosera, pero ahora vemos que abiertamente se dice que, bueno, queremos este gobierno, queremos esta política, no nos gusta este partido, amenazan, no solamente en América Latina, por ejemplo, Trump amenazó arruinar a la economía turca, ¿verdad? Si es que Turquía atacaba a los kurdos, digo, o sea, estamos llegando, hemos llegado a un momento en donde el poder imperial ahora se ejerce de una manera totalmente descarada y, por supuesto, con gran influencia en América Latina. Toma el caso de Brasil. ¿Cómo te explicas tú lo de Lula? Bueno, es muy fácil. El juez Moro fue un alumno de electo de los cursos de buenas prácticas que organiza todos los años el gobierno de los Estados Unidos, donde te llevan jueces, fiscales, periodistas, académicos, etcétera, a aprender cómo se ejerce ese trabajo según los cánones de Estados Unidos y esto te permite entonces que un personaje como Lula, sobre el cual no hay pruebas de que haya cometido ningún delito, está preso y el juez que lo condena dice que está preso porque él tiene la convicción de que Lula robó, aunque no tiene pruebas. Bueno, pero esta es la forma como hoy en día está actuando Estados Unidos, desestabilizando Brasil, ¿verdad? Porque el impeachment en contra de Dilma, hay que tenerlo muy claro, fue orquestado por la embajadora Liliana Ayaldes, que era la embajadora de Estados Unidos en Brasil y que antes había sido la embajadora de los Estados Unidos en Paraguay, en vísperas del golpe de Lula, consumado el golpe de Lula, se va a los Estados Unidos, la tienen un año más o menos allá reentrenándola, seguramente enseñándole a hablar portugués y todo lo demás, y después la mandan a Brasil a hacer la misma operación que hizo en Paraguay, pero esta vez con Dilma Rousseff, con los resultados que todos conocemos, la debacle económica, social y la crisis gravísima en la cual está asumido Brasil en una ola de violencia estimulada por el gobierno, avances tremendos del narcotráfico, de la mando de los comandos paramilitares que están en gran medida manejados por el propio hijo de Bolsonaro, y una crisis económica fenomenal. Bueno, este es el resultado, ¿verdad? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque Estados Unidos, que se siente acorralado en este momento por la emergencia de China, por el retorno de Rusia, por la aparición de la India, porque Indonesia está amenazando de alguna manera de entrar a juzgar en las grandes ligas de la economía y la política mundial, lo que quiere hacer es apropiarse y asegurar su dominio sobre América Latina y entonces desaloja gobiernos que no estén totalmente identificados con su causa y trata de imponer gobiernos completamente alineados y que respondan a sus órdenes de una manera absolutamente automática. Entonces, bueno, en una situación como esa, nuestros países van a sufrir grandes remesones políticos, económicos y sociales, lo hemos visto en Ecuador, de alguna manera en la Argentina, la derrota del proyecto conservador de Macri, que era el proyecto de Estados Unidos, una prueba, Macri ya está liquidado políticamente, no tiene la menor chance de revertir esta elección, y bueno, esperemos ahora que en Bolivia y en Uruguay se ratifique el triunfo de Evo y del Frente Amplio y se está empezando a armar en América Latina un contexto que potencialmente puede ser más favorable que el que hemos tenido últimamente, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es muy importante para esta región centroamericana y para El Salvador, el hecho de que el presidente de México ha decidido apartarse del Grupo de Lima y ofrecer a su país como sede de la próxima cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Entonces, vemos que está el mapa siendo redibujado y que el proyecto imperial está sufriendo un retroceso y que no puede avanzar, ni mucho menos estabilizarse como se pensaba que iba a estabilizarse, ¿verdad? Estamos viendo también la vuelta a nuestros países del FMI y de hecho en Ecuador fue lo que detalló las movilizaciones de hace unos días. ¿Cómo ven ustedes estas propuestas que no son nuevas para tratar de salvar las economías y las acciones que también están asumiendo los países? Bueno, yo creo que el fondo ha sido fiel a su receta desde hace ya finales, mediados de la década de los 40, 1944, que es cuando se crea. Ellos tienen una sola receta, el neoliberalismo global, las políticas de ajuste, estabilización, reconcentración de la riqueza, subordinación a las leyes del comercio internacional, que en la práctica quiere decir subordinarse a la primacía de los Estados Unidos y esas recetas han fracasado en todo el mundo. Ningún país desarrollado, esto lo puedo decir absolutamente de forma taxativa, ningún país desarrollado llegó al desarrollo por el camino neoliberal y si no, que lo demuestra. Estados Unidos fue hiperproteccionista toda la vida, inclusive en el periodo neoliberal más reciente, que es el periodo de Bush padre-hijo, el periodo de Reagan, el periodo de Bill Clinton, aún en esos periodos, y Obama, Estados Unidos nunca dejó de ser un país proteccionista, imponiendo restricciones a las exportaciones de los países del tercer mundo, cuotas, tarifas, estrategias de restricciones no arancelarias, por ejemplo, este componente no me gusta, o este componente, digamos, es tóxico y por lo tanto no es aceptado como una importación, su fuente de frutas o de hortalizas, lo que sea, han aplicado siempre eso. Entonces, pero, para ellos les conviene mucho que nosotros nos abramos en la economía, que nos pongamos a su disposición, que hagamos lo que ellos quieren, porque en el fondo el proyecto de ellos es apoderarse de los recursos fundamentales que tiene América Latina, y principalmente dos o tres, como el petróleo, como el coltan, como el litio, que son fundamentales. Y digo lo del petróleo porque a veces hemos escuchado acá mismo en este ámbito una subestimación de la importancia decisiva que el petróleo tiene y va a seguir teniendo, por lo menos en la esfera militar, porque tú no haces andar un avión a 1.800 kilómetros por hora cargado de proyectiles con energía eólica y todo eso, esos cuentos infantiles, ¿verdad? Para jardín de niños. Cuando hablamos seriamente, eso, y por lo tanto, esos recursos Estados Unidos los quiere para sí, no quiere que vengan los chinos y se apoyen de ese recurso, o que vengan los rusos, o que venga la India, que no tiene petróleo y que necesita, porque Estados Unidos quiere mantener su hegemonía a nivel mundial, revirtiendo la tendencia actual de la declinación, ¿verdad? Y hablando también en este tema de las hegemonías y las luchas que hay, ¿cómo se está viendo el tema de la tecnología? Y sobre todo ahora que ya hablamos de la tecnología 5G, que podría potenciar a China. No, China de hecho está a la cabeza en esa tecnología, nosotros, yo soy un poco pesimista en relación a algunas expectativas que he visto que se han ventilado acá en este ámbito, porque se nos invita a integrarnos a la cuarta revolución industrial cuando todavía no hicimos la tercera, entonces digo, tengamos un poquito de cuidado con esta propuesta, yo estoy a favor, ojalá que nuestros países puedan pegar un salto y llegar a la cuarta, pero nos hemos quedado en la segunda y a medias, la revolución, digamos, de las viejas máquinas con la tecnología del fordismo y todo lo demás, todavía capital intensivo, capital físico, capital constante, el cual se hablaba acá, pero la tercera todavía no llegamos y la cuarta difícil sin un cambio fundamental en las relaciones de poder de América Latina, porque esto no se hace de manera gratuita, cuando tú pegas este salto modificas las relaciones de poder, y los grupos dominantes dejan de ser dominantes, se convierte en grupos ya que están en una situación, en algunos casos de sometimiento o de subordinación o en un empate de fuerza, pero si tú no doblegas, a ver, a las clásicas oligarquías terratenientes de América Latina, si tú no doblegas a estos sectores burgueses que están vinculados al comercio internacional fuertemente dependiente de los Estados Unidos, ¿cómo vas a pegar ese salto? Ese salto requiere, digamos, una modificación sustancial en la relación de fuerza, y en donde para invertir fuerte en educación, en ciencia y tecnología, requiere que haya un grupo dominante que tenga un perfil diferente al que ha dominado tradicionalmente América Latina. Fíjate, Brasil se está desindustrializando, México se desindustrializó luego de 36 años de co-gobierno entre el PRI, el PAN y el FMI. Y nos gusta o no nos gusta, pero si un país no desarrolla una base industrial, es muy difícil que pueda pegar el salto a la cuarta revolución tecnológica industrial. Entonces, ¿cómo debe ser la educación para nuestros países? Todavía no llegamos ni siquiera a la tercera revolución, pero estamos hablando de educación para responder a esa cuarta educación. Primero, enfrentar una realidad es que los presupuestos educativos en América Latina se han derrumbado en todos los países. O sea que comencemos por eso. Por algo, el esfuerzo del presidente López Obrador en México es producir una masiva inversión en educación, en educación superior, y lograr que en un plazo razonable, cualquier chico que quiera ingresar a la universidad, puede ingresar a la universidad en México. Pero eso va a requerir un esfuerzo gigantesco. Y además los recursos tienen que salir a algún lado. Y los recursos no son del aire. Tú hay gente que tiene y gente que no tiene. En sociedades como las nuestras, que se han visto de alguna manera desgraciadas por un proceso de concentración de la riqueza en algunos pocos sectores privilegiados en nuestras sociedades, bueno, a menos que tú saques el dinero de ahí, no sé cómo vas a lograr invertir en educación. Y esto plantea un conflicto económico, social, una lucha de clases, para usar una expresión que a veces está abandonada, pero que es muy actual, para poder reorientar la educación en este sentido. Fíjate que hacer la educación tecnológica, además, no basta si no tenés educación de calidad en todos los niveles. Esto en Europa, por ejemplo, ya están de vuelta de eso. Ellos en un momento determinado tuvieron una visión, a ver si tú quieres, tecnológica, tecnologicista, diciendo, bueno, basta con educarnos las nuevas tecnologías y de repente se dieron cuenta que necesitan un pensamiento más complejo y que ese pensamiento más complejo te lo da una fórmula mixta donde combinas humanidades con tecnología. Y todo esto cuesta mucho dinero. Entonces, vamos a ver cómo hace América Latina, que ha invertido tan poco en educación, cuyos grupos dominantes no creen en eso, que Estados Unidos no ha hecho esfuerzos serios para promover la ciencia y la tecnología, sino dentro de sus propias fronteras, nunca nos ha ayudado en eso, todo lo contrario. Entonces, digo, es un desafío enorme, que tendremos que dar la batalla, pero prepararnos para una batalla dura, no pensar que esto va a ser una cuestión de simplemente decir, vamos a hacer tal cosa y saldrá. ¿Y cómo están respondiendo los grupos progresistas a todo este contexto que estamos viviendo y los gobiernos aún de izquierda? Bueno, están tratando de ver cómo resuelven el tema. Por ejemplo, Eva Morales ha hecho un esfuerzo muy grande en Bolivia para invertir en educación y hay gente que evidentemente se ha incorporado que antes no. No, en la Argentina el gobierno de Cristina Kirchner creó muchas nuevas universidades, Lula también. Pero tú ves, por ejemplo, se crearon y ahora toma el caso de Brasil, recortes del 30 a 40% del presupuesto universitario. Entonces, ¿cómo vas a avanzar en el terreno científico y tecnológico cuando vienen gobiernos de derecha que te recortan brutalmente la inversión en educación? A ver, en Venezuela se hizo un esfuerzo enorme, se acabó con el analfabetismo, según lo certifica la UNESCO, lo cual no es un logro menor en América Latina, pero hay que seguir avanzando, digamos, y estos avances requieren nuevos recursos. En un país en guerra como Venezuela, ¿verdad?, acosado, así es muy difícil que puedan lograrlo. O sea que tenemos un escenario por delante muy preocupante y los gobiernos progresistas están tratando de hacer lo más que pueden, pero hay limitaciones estructurales muy, muy fuertes. Queremos agradecer a Tilio Borón por habernos acompañado en este espacio de entrevista de las radios comunitarias de El Salvador y también de América Latina. Bueno, yo les agradezco a ustedes, soy un gran partidario de las radios comunitarias, me parece que son las que hacen realmente periodismo. El periodismo no lo hacen ya los grandes medios, los grandes medios se han convertido en operadores al servicio de los grandes intereses económicos de nuestras sociedades. Periodismo es lo que hacen ustedes, así que todo mi agradecimiento por darme la chance de ponerme en contacto con la audiencia que ustedes tienen en toda América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a Tilio Borón y a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta entrevista.